¿Qué tal gente? Bienvenidos a mi canal, soy Cepas y hoy vamos a hablar del búho real. Es una especie de ave estriciforme de la fama estricidae. También es conocido como búho real europeo, búho real euroasiático o gran duque. Es un ave rapaz de tamaño grande distribuido por gran parte de Eurasia. Su longitud 58 a 71 centímetros, masa corporal 27 kilogramos adulto. Es uno de los búhos de mayor tamaño y de los más ampliamente distribuidos geográficamente, por lo que ocupa una gran multitud de hábitats. La gran mayoría de sus poblaciones se distribuyen por Europa continental, Rusia y Asia Central. Su presa básica es el conejo. Este eficiente cazador puede capturar una enorme variedad de vertebrados, desde aves hasta erizos, pasando por gatos, rapaces tanto diurnas como nocturnas. Mejor no meterse con él las potentes garras de este rapaz de hasta 80 centímetros de altura y 170 centímetros de envegradura al ar. Es una ave hermosa. Es uno de mis búhos, para mí, favoritos de lo que hay. Y tenía que subirlo al canal, porque es un ave que de verdad vale la pena ver y observar. Gracias a Dios, este búho no está en peligro de extinción. Está en preocupación menor y está estable. Un búho hermoso. Lo he visto más que todo por videos y documentales, como todos. Pero una vez que vale la pena ver, es un ave muy hábil para cazar. Aquí les voy a dar un video para que lo vean. Bueno chicos, espero que les haya gustado el video. Compartan, den like, suscríbanse por favor, para poder llegar a los mis suscritos. Y nos vemos en una próxima. Adiós. Gracias. Gracias.